Súbeme Dime. Dime. Ahí, Kipa. Bien, gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos, vamos, vamos? Dimos lo que resbalar, para la yoga seca Dimos lo que resbalar, para la yoga seca Dimos lo que resbalar, para la yoga seca Ay, que sabroso el quimombo, cocinaron con harina, que sabroso el quimombo, cocinaron con harina, con camaroncito seco, con yucaña me ocurría. Como que eres para tu, 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 para Música 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 Bésame, hoy yo quedo sin ti mis labios, besándome otra vez, suavemente, bésame. Después de la tormenta, venga la calma, profesor. Bésame, hoy yo quedo sin ti. Bésame, hoy yo quedo sin ti mis labios, besándome otra vez, besándome otra vez, besándome otra vez, besándome otra vez, suavemente, bésame. Bésame, hoy yo quedo sin ti mis labios, besándome otra vez, besándome otra vez, besándome otra vez, besándome otra vez, besándome otra vez. ¡Aplausos! 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 ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Braven! ¡Fuera! ¡Aquí va! 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 ¡Gracias! 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 No sabe, así usted me mata Ay, 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 ay Delicia, delicia, así usted me mata Ay, 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 ay ¡Oche, pero! ¡Eh! ¡Domingo, Puey, Dami, que es profesional! ¡Mira esto! ¡A ver, a ver, cómo dice! ¡La gente de Cuba! ¡Mata la gente de Cuba! ¡Vivo con Canadá, tú, ¿qué hay? ¡Según la familia de Juan Sesuá! ¡Evry, everybody's singing! ¡Evry, everybody's singing! ¡De fin, ok! ¡Say, yeah! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué, vie, vie! ¡Y loca, tú! ¡Y loca, tú! ¡Glocla, tú! ¡Y loca, yo! ¡Mosa, losa! ¡Así usted me mata! A18, fe! ¡Ay, ay! A18, fe! ¡Delicia, delicia! Así los que me manda Dale, si yo no te puedo Ay, ay De noche a fe, ¿eh? Un aplauso para la familia profesional Me parece que no va a volver En París, en París, de verdad Tremendo nivel ¡Vamos! Querido Alianzo, Fred Querido Alianzo ¡Vamos! Está rico esto Rico, amiga, que no se vaya eso Ahí, aquí Maestro Rico Chante, la tachazón Tachazón de toque Mamá Chante, la tachazón Yo se le fe Yo me le fe Yo fue le fe Oh, sí Chante, la tachazón Y para mí, para sí Ya con el señor Me lo digo Oh, no, 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 no Chante, la tachazón ¡Gracias! De David De David ¡Venga! ¡Venga! El bailarín Oigan, esto es una joven presidencia En la ofliera ¡En París! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡El bailarín! ¡Venindo! Muy emocionante Llamame la tajanson Yo se le fere Lo que le fere Lo que le espero Si Llamame la tajanson Mi palma va así Ya con yo Si a melodía Llamame la tajanson Mi palma va así Llamame la tajanson Mi palma va así La tajanson ¡Llamame la tajanson! ¡BRAVO! 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 Yo me llamo Di. Y, por ser tu nombre, por los cinco ganesinos, que tú pagaste por mi vida, no naciste sacrificio, navide el alma mía, y cumplo de tus beneficios. Que perdona a tus errores, que calma a tus dolencias, rescata de los oscuros y demuestra su grandeza. El Señor te hace justicia, que calma con sus bienes, revela tus caminos con un veroso rey de reyes. Que perdona a tus errores, que calma con sus dolencias, rescata de los oscuros y demuestra su grandeza. Que perdona a tus errores, que calma con sus dolencias, rescata de los oscuros y demuestra su grandeza. El Señor me liberó en el bambuizón, que bendito por la justa y represión. Que perdona a tus dolencias, que perdona a tus dolencias, rescata de los oscuros y demuestra su grandeza. Que perdona a tus dolencias, que calma con sus dolencias, rescata de los oscuros y demuestra su grandeza. Que perdona a tus dolencias, que calma con sus dolencias, rescata de los oscuros y demuestra su grandeza. Que perdona a tus dolencias, rescata de los oscuros y demuestra su grandeza. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Listo! ¡Vale, trae usted arriba! ¡Escuadre tú, la va! ¡Bravo! ¡Vamos, Guadaliles! ¡Vamos, Guadaliles! ¡Sí! ¡Vamos, Guadaliles! A mí me llama que el grito de la tierra Porque el trabado para mí es un buen amigo El trabado en el suelo siempre al huevo El trabado en su dios como un castigo A mí me gusta el de la familia Una negra, medrechea y guardia goza A mí me gusta bailarte medio blanco Voza bien apatado Una negra bien salosa A mí me gusta bailarte medio blanco Voza bien apatado Como una negra bien salosa A mí me llaman, a mí me llaman del barco Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajo nerviosamente siempre fue ahí Porque el trabajo decidió nos tomó un castigo A mí me llaman, a mí me llaman, a mí me llaman La低ión deiner ahí cuando acudimos A mí me llaman, a mí me llaman, a mí me llaman En Jerry Agtertán, a mí me llaman Y dime si no es verdad Me deje un favor A mí me casará tu voz Y dime si no es verdad Me deje un favor A mí me casará tu voz A mí me llaman El hijo me mandé Porque en el barrio Yo soy el rey Y dime si no es verdad Me deje un favor Me deje un favor A mí me casará tu voz Oye gordito No me bendije Yo te lo digo Tú no confíes Y dime si no es verdad Me deje un favor Me deje un favor A mí me casará tu voz Ay, esa morena Con sabrosidad Como mansenia A renda luz Y dime si no es verdad Me deje un favor Me deje un favor Para mí me llaman A mí me casará tu voz A mí me casará tu voz Y dime si no es verdad Y dime que es mucho mejor Que yo tendría que bajar A mí me ha pasado muy bien Ay, Dominicana Y Nueva York Y dime si no es verdad Y dime que es mucho mejor Que yo tendría que bajar A mí me ha pasado muy bien Ay, tú no sabes Vamos a ver Revite el rey Y dime si no es verdad Y dime que es mucho mejor Que yo tendría que bajar A mí me ha pasado muy bien ¡Aguacate! ¡Bravo! Y como llamo en vivo Maestro Viva ¡Viva! 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 Señoras y señores